¡Ven a cuidarlo con su hijo, señorita! ¡Llevan a menores! ¡Llevan a menores! ¡Llevan a menores! ¡Ven, señores! ¡Vean! ¡Ve cómo no nos dejan pasar! ¡No, le hace! ¡El metro no es de hecho! ¡No, pero ya está ahí un maldificado que lo matizó! ¡No, ya está ahí un maldificado que lo matizó!